Nosotros en tn.com.ar tenemos una nota que es exclusiva, de la cual pude hacer una investigación breve, pero importante, sobre el vínculo que tiene esta empresa, Cambridge Analytica, que es la empresa de Alexander Nix, que es un empresario, el CEO de Cambridge Analytica, que tiene sede en Estados Unidos. Porque este hombre participó, de alguna forma, en la elección de Estados Unidos de Donald Trump, a través de un análisis de datos que obtuvo a través de Facebook, para recordar un poquito cómo es el tema, obtuvo datos privados de las personas de Facebook, y a través de esta empresa, Cambridge Analytica, lo que pudo hacer este hombre es enfocar campaña muy específica. Normalmente se hace campañas en Facebook a través de sexo, edad, segmentar ese tipo de campañas, pero lo que hizo este hombre es buscar datos a través de una encuesta psicológica para que vean la dimensión que tiene esto, una encuesta psicológica de la cual podían saber cuáles eran los temores de las personas, o sea, meterse mucho más allá de las opiniones de las personas, meterse ya cosas psicológicas. Lo importante de esto es que Cambridge Analytica, según un informe que le hicieron a través de una cámara oculta en el Canal 4 de Inglaterra, se determinó que quizás también intervino en otras elecciones del mundo, entre las que se menciona la Argentina. Cambridge Analytica, para contar un poco mejor, es una empresa que es de una empresa que se llama SCL Group. SCL Group es la empresa madre de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, por más que tenga un nombre Cambridge, pero es una empresa que está en Estados Unidos, no en Reino Unido. Es una empresa que está en Estados Unidos, y lo curioso es que figura una dirección de la Argentina. ¡Qué bárbaro! ¿No? Entonces lo que hicimos hoy es visitar esa dirección de la Argentina, indagar un poco sobre esa dirección que queda en la calle Arenales, acá en Retiro, para saber un poco más sobre esta empresa, si tenía alguna participación. Y lo que descubrimos es que es un domicilio prestado. En el contacto que pude tener yo hoy, esa persona, una persona que es amigo de Alexander Nix, que es este empresario británico, tiene contacto con esta persona en Buenos Aires que supuestamente le prestó el domicilio ese por si surgía algún negocio en la Argentina. ¡Qué bárbaro! Así surgió el vínculo. Y la gran pregunta, Fede, es, ¿surgió algún negocio en la Argentina? Bueno, según lo que cuenta este allegado, dice que no, que no llegaron a hacer ningún negocio en la Argentina, al menos eso declaran ellos, no hubo ningún negocio en la Argentina, hasta ahora no hay ningún político o empresa que haya admitido haber tenido vínculos con Alexander Nix, con SSL Group o con Cambridge Analytica, pero la realidad es que esta empresa tenía una sede en Buenos Aires, que por más que no atendiera a nadie, no es una oficina, para contarlo bien, es un domicilio casi personal donde supuestamente se recibía correspondencia y si había algún contacto, algún negocio, se derivaba directamente con Londres. Eso es lo que cuenta esta gente acá en Buenos Aires. Eso es curioso, ¿eh? Eso es lo que cuentan ellos acá. Lo curioso es que Alexander Nix, por lo que pudimos ver hoy, tiene algún vínculo con Argentina, más allá de esto del negocio, porque Alexander Nix es un apasionado del polo, es un gran jugador de polo, y ha venido muchas veces a la Argentina. Y de hecho es patrocinador, o padrino, para decirlo de alguna forma, de una ONG en La Pampa, que tiene, para que vean la vinculación ya con Argentina. Ya, ya, es muy bueno lo que está mostrando Federico. Tiene este hombre, Alexander Nix, que es el hombre en cuestión, que acaba de ser destituido por la empresa esta, por Cambridge Analytica, por el directorio. Lo curioso es que tiene un vínculo con la Argentina porque este hombre es patrocinador de, sí o sí, de una empresa, de una fundación que se dedica a servicios sociales, les ayuda a escuelas en La Pampa. ¿En La Pampa? ¿En toda la provincia de La Pampa? No, es en una localidad que se llama Intendente Alvear, en La Pampa, y hay unas localidades alrededor. ¿Ahí? Claro, y hacen partidos de polo en Londres para ayudar a gente en La Pampa. ¿Y cómo se llama la fundación? ¿Ya lo pudieron averiguar? Sí, sí, Fundación Pro Alvear. Pro Alvear. Ah, amigo. Intendente Alvear. La gente de Intendente Alvear debe estar mirando esto. Sí, de hecho, figura, este señor, Alexander Nix, claramente tiene muchos vínculos con la Argentina porque conoce, en cierta forma, de cierta forma no, conoce o ha jugado con muchos jugadores de polo de Argentina. O sea, por ahora, más allá de que, según esta empresa, no ha tenido nunca ninguna injerencia, al menos lo que sabemos por ahora, en alguna campaña electoral en la Argentina, sí podemos decir que este hombre, Alexander Nix, sí tuvo relación con partidos de polo en Argentina y en Inglaterra, ¿no? Perfecto. ¿Y tiene entonces esta fundación Pro Alvear? Sí, sí, es padrino. Es uno de los padrinos de esta fundación que no la conocíamos hasta hoy a la tarde. Pero bueno, claramente tiene muchos vínculos con jugadores de polo, al menos de Argentina. Esa es su relación hasta ahora con la Argentina del señor Alexander Nix, que es obviamente uno de los hombres más cuestionados hoy por hoy por este uso o mal uso de datos de personas privadas, de las personas, datos privados de las personas sobre cómo ingerir, sobre todo en elecciones presidenciales o en otros países, ¿no? Es común, Fede, que una empresa que se dedica, digámosle, al marketing digital, al uso, al procesamiento de lo que se llama Big Data, abra un capítulo, una especie de sucursal o un domicilio prestado, como querramos llamarlo, en un país sin haber hecho un estudio de mercado y sin tener potenciales clientes. Bueno, mirá, en general, el tema este de Cambridge Analytica viene por el lado de una vinculación de un socio local con lo que es Alexander Nix, que eran amigos y, bueno, fundaron esta... No es que fundaron, porque técnicamente no es una empresa, es un prestadomicilio. Un prestadomicilio, no un prestadombre, un prestadomicilio. No un prestadombre, sino un prestadomicilio. De hecho, no hay una oficina en Argentina y lo que hacían era derivar la relación con lo que era Londres. Recordemos que Cambridge Analytica, hasta antes de este escándalo y antes de la elección de Donald Trump, era una empresa que totalmente desconocía, no la conocía nadie. Su gran éxito fue la elección presidencial de Donald Trump y lo que fue el Brexit, ¿no? Entonces fueron sus dos campañas con las cuales se hizo muy conocida Cambridge Analytica. Y ya hacía varios tiempos que Cambridge Analytica era una empresa conocida en el mundo de lo que es el marketing online, lo que puede ser, por el hecho de que ellos ya se jactaban de que sabían apuntar muy específicamente a un público muy delimitado para mandarle el mensaje exacto que querían enfocarse ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacía Cambridge Analytica claramente era, en realidad, sacar datos privados de las personas y en base a análisis de Big Data, que es análisis de millones de datos, de usuarios de Facebook, les permitía a ellos, por ejemplo, acceder a lo que es intereses políticos, las personas, conocer cuáles son los intereses políticos, religiosos y muchas otras cosas más. Es importante esto. Vamos a ir a la pausa y vamos a seguir con esto. Un solo detalle para que el público termine de entender. Vos con esto decís, bueno, al público, a Federico le gusta tal cosa y el dirigente político dice, vamos a ir con un discurso hablando de tal cosa. Y se cooptan votantes. Muy importante. Vamos a ir a la pausa.